Continuamos con esta información de el cambio de nombre de la panadería, que hasta hoy se va a llamar Los Monitos y de aquí en adelante se llamará, como dice ahí, La Ricura del Pandeono, acá en la de Juana 51 con calle Novena del barrio El Cortijo, Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. La Ricura del Pandeono, pero lo hemos discutido con varios vecinos y difícilmente se va a cambiar esta orientación boneña de Los Monitos, tanto para los comerciantes como para la misma gente de la comunidad, que se ha orientado en los últimos 20 años con Los Monitos. Ahí todavía persisten Los Monitos a un lado, pero esto va a cambiar, aunque en la memoria colectiva siempre van a quedar Los Monitos, quién sabe hasta cuándo, a no ser que La Ricura del Pandeono sea un Pandeono muy famoso y se comience a llamar así, ahí en la Ricura del Pandeono, pero va a pasar días, meses y años para que eso se dé, porque los referentes geográficos en el territorio se consolidan a medida que van pasando los años. Todo el mundo habla, nos vemos en Los Monitos, llegué a Los Monitos. Hoy es viernes 23 de junio de 2003. Estamos con el nuevo cambio de la panadería de Los Monitos, que ahora se va a llamar La Ricura del Pandeono. Ahí los hombres lo están montando. La Ricura del Pandeono en Los Antiguos Monitos, que hasta hoy se llamaban Los Monitos, y ya empieza con un nuevo otro nombre, La Ricura del Pandeono. Aquí van a poner, en esta parte de Los Monitos, van a poner otro viso, más pequeño, este es luminoso, que irá La Ricura del Pandeono acá en El Cortijo, en la Montaña Mágica de Sigobel.